¡Me morí! Es muy importante, que el pollo esté lindo, sanito, que esté cómodo. ¿Me alcanza el porongo, por favor? ¿De qué? Que ahí me agarras un porongo, un porongo de ese, de esto de acá. Zanahoria. Una zanahoria. Una zanahoria. Se lo pones, yo le abro las piernas y tú se lo pones. ¿A dónde? ¿Eh? ¿Al pollo? Eugério. ¿La zanahoria acá? No, no, entera la zanahoria. Entera la zanahoria. Ahí está. Eso. Mientras el pollo no diga nada, está todo bien. Ahora, lo más importante de todo es este. ¿Cómo es que se llama? Pepecina. Pepecina. Nosotros, es muy importante el pepino para... Para el relleno. Yes. ¿No? Yes, sí. Primero hay que pelarlo bastante el pepino. Sacarle... ¿Lo está pelando? Cortamos en pedazos. Ah, los trozos. Sí. Después ahora pasamos la receta completa para el que quiera anotarla. Ahí está. Entonces sería un pollo. Un pollo. Un pollo sanito. Sanito. Relleno con pepino. Toda la verdura que tiene en la heladera, usted la mete adentro del pollo. Y después lo lleva, ¿cómo se llama? El pollo afrodisíaco. Afrodisíaco. ¿Los hongos también? Sí. Tiene que estar sentadito. Es importante que se cocine sentado. Bueno, muy bien. Ahí está. Vamos a ponerlo chongo al horno, entonces. Sí, me da, me da... Acá está. Abrime el horno. Sí, como no. Ahí está. Bueno, y mientras se va cocinando, entonces vamos a pasar a la mesa, lo dejamos al chongo acá. ¿Vamos a la poesía? ¿Cómo no? Bueno, lo mío tiene que ver, digamos, en este momento con Cecilia Boloco. Cecilia Boloco, ¿cierto? Yo te quiero dedicar a una poesía. Lo mío es lo espontáneo, lo mío surge así del arte. Yo ya te quería decir antes que, por ejemplo, esto es arte. Cualquier expresión. Vamos a la poesía, entonces. ¿Cómo no? Una cortita, si puede ser. Una cortita, ¿cómo no? Una bien cortita. Cortita como viraje. Ahí va. Te conoco, la Boloco. Y sacate la careta, sos bastante figureta. Y me mata. Y me mata la congoja, mano loca. Ya tenés la Patagonia y ahora querés la Rioja. Eres sobolosa, mano loca. Quita. Quietita. No, no, no. No, no te dejo, mano loca, los amigos que se chocan. Preséntale a JJ. Que te estruja la pelota, que te mete, que te mete. Trae cosa. Quietita. Quietita. Mano loca. Loca, loca. Que mi vida se derrama. Si lo perdonan al turco. Estaba a ser la primera dama. Guarda, guarda. Mano loca. Quieta, quieta, JJ. No me choques. No me trujes. La pelota. Quieta como la mano de un loco. JJ. No me agarres la pelota. 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 Porque... Coco, ¿podés bajar? No puedo bajar porque... Hicimos la fase. ¿Vos escuchaste lo que le dijo a este señor a Cecilia Boloco? Andrea, no me agarres la pelota. No le dije... Fue toda una expresión... Una porquerida. El arte está en el aire. Y yo lo condenso. Es un rompecabezas. ¿Dónde está la comida que es? Andrea, pará un poquito. La comida. No, pega la rubia, saltá vos. Calmate un poco, por favor. ¿Cómo la rubia? La señora Cecilia Boloco. Bueno, pero... Poco en la que se volvió el nombre. ¿Cuánto dura el programa? No, no, falta... Falta bastante. Ya va, ya va. Ya terminamos, ¿eh? No, falta bastante. Ya tenemos una histérica. No tengamos otra más, por favor. No, tengo compromiso. Me gustaría saber cuánto tiempo más. Sí, yo también. Ya terminamos. Bueno, estamos con un funcionario pasado, Cecilia. Juan, quería hablar con usted porque me dijeron que usted era capaz de hacer muchas cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Mi tema es la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? A ver, vos tanto que hablas pavada. ¿Qué es la mente? Yo hablo pavada. ¿Qué es la mente? A ver, si usas un poquito la mente, o sos la típica Miss Universo acomodada, que hoy viene a hablar una pavada porque tiene un tema de... No, no, no. ...de conversación... No, Juan. Vamos a hacerlo participativo, si no es un monólogo. Claro. ¿Qué es la mente? El motor del organismo. Ajá. Sí, el gobierno del cuerpo. Muy bien. ¿Y qué sabes de ese motor? Yo sé poco, usted debiera saber mucho porque no me cuenta. Bueno, vos sabés más de lo que vos creés y te voy a explicar por qué. Los mayas abrían el tercer ojo, lo tenían bien abierto, tenían abierto el tercer ojo y el... el Kunta. ¿Los mayas tenían un tercer ojo? Los mayas, bueno, vos sabés que la pirámide de Keops es un calendario solar. Pero perdón, ¿la de Keops no está en Egipto? No, mi amor. No, no. ¿La de Keops está en Egipto? Estamos todos los... ¿está en Egipto? Sí. ¿Vos podés dominar, por ejemplo, tus flatulencias? ¿Cómo? ¿Dominarlas? Sí. ¿Podés tirarlas cuando vos querés? No. La flatulencia. Me tiro flatulencia. Ah, la señorita no se tira flatulencia. Vos pensás que la gente va a creer eso. Mirá la cámara y decís, yo no me tiro flatulencia. ¿Usted lo puede controlar? Por supuesto que sí. Ah, ya. Y también puede crearlas, digamos, cuando quisieras. Vos decís el número 3. No, no, vamos a ir a la mesa. 2, 3. ¿Qué es tan ridículo? ¿Qué haces? Y sin ningún tipo de esfuerzo, ¿eh? Fue sordetti, pero bueno. Pero, Andrea, si yo me concentro y digo, olor a rosa, aroma a rosa y digo... Ahí fue diferente. Ahí fue diferente porque lo canalicé. Ahí tuve realmente las ganas. ¿Y hay aroma a rosa o no? Aroma a rosa. ¿Eh? Aroma a rosa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Paraliza. ¿Eh? Paraliza. Aroma a rosa. Perfecto. Merecería un aplauso. Acabo de hacer una demostración. No cualquiera se pide un pelo así nomás. Aroma a rosa. Va. Vamos a hacer, este... Vamos a hacer... No, no vamos a hacer nada. Una demostración. No, Juan. Juan. ¿Listo? Estamos en el corte. ¿No haces una demostración? No, estamos en el aire. Tengo que irme. Un poquito. Un poquito nada más. Le agradezco muchísimo de verdad la invitación. Un poquito. Adiós, un estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué pasó, chicos? No, vínalo, vínalo. Vínalo. No, es que... Chicos, levanten esto porque... ¿Cómo se la apaga este... Es un peligro esto acá. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué pasó, chumbo? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? El pollo. Bueno, si quieres... Pará, no te acerques. Es peligroso. Esto es una porquería. Una porquería. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sentate, por favor, acá. Yo lo que hay en el living y ya terminamos. Gracias. Yo estoy muy nerviosa, chicos. Bueno, vamos rápido. Dejá de pedir cortes, Andrea. Vamos rápido. Esperá un poco porque yo no... Esperá, no me pongas en el aire. Te lo pido, por favor. Vamos, vamos, querida. No, pero espera un poco. Aire, aire. Uy, güey. Uy. 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 Andrea. Bueno, parece que tuve un pequeño problema. ¿Nos vamos a comerciales? Estás bien, Andrea. Algo sucedió, no sabemos todavía bien qué es. Me imagino que han tenido muchos problemas. Ha sido un programa difícil. Bueno. Te agradezco la invitación. Adiós, domingo. ¡Se va! Va, Washington. Le cambié el nombre. Pero, Silvina, por favor, no te vayas porque... Y... Porque si vos te vayas, yo tengo que levantar este programa. Te lo... Te lo pido, por favor, acompáñame en este momento tan difícil para mí. Es muy difícil ese momento con esta gente. Es muy difícil para mí decirte que esto es una joda para el idioma. Son los dos mil programas del idioma. Mandale un beso a Marcelo. No, pero es que yo decía, no pueden ser tantos. Sí, Marcelo, bueno. Podrías estar aquí para darse una cachetada, no sé. Qué malo que eres. Bueno, un beso y salud por todos los mil programas. ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante!